En la sesión del Pleno del 21 de enero del 2022 se sometió a segunda votación la Ley de Reforma Constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria correspondiente a los proyectos de ley 56.43.2020, 58.29.2020 y 74.51.2020, habiendo alcanzado 83 votos a favor de los 87 que se requieren para su aprobación conforme lo establece el artículo 206 de la Constitución. No se logró el respaldo necesario debido a que existían preocupaciones sobre el impacto que podría generar el texto de ser aprobado en el trabajo que viene realizando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Sin embargo, en un primer momento se consideró que no podía hacerse ajuste alguno pues ello conllevaría a que la votación sea considerada como primera y no como segunda, que era lo que se necesitaba para que pueda ser aprobada la Ley de Reforma Constitucional. No obstante, considerando la opinión institucional del Ministerio de Economía y Finanzas mediante oficio 048.2022, así como la comunicación dirigida por la directora adjunta del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en los que expresan que el texto, al señalar que el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria solo puede ser realizada a pedido de ciertas autoridades específicas, limitaría desde una interpretación literal del texto constitucional la posibilidad de que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, tenga acceso a dicha información y que esa exclusión afectaría el proceso de adhesión del Perú a la OCDE. Por ello, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, he presentado un texto sustitutorio, cuyo cambio se centra en la eliminación de la palabra solo en el segundo párrafo del numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política. Retirando del texto anterior la palabra solo, la SUNAT no será afectada ni excluida de la lista de entidades que pueden acceder a este tipo de información y podrá así avanzar con la implementación de las recomendaciones de la OCDE, ya que actualmente la autorización de acceso de la SUNAT a esta información se encuentra establecida en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1434, cuya constitucionalidad fue confirmada por el Tribunal Constitucional con la emisión de la sentencia recaída en los expedientes 003-2021-PI-TC y 009-2021-PI-TC. Por lo antes expuesto, señora Presidenta, señores congresistas, habiendo culminado mi presentación, solicito votar directamente este texto sustitutorio que como ya he señalado, únicamente elimina la palabra solo en la parte indicada, confiando que el día de hoy como una muestra real y clara de nuestro compromiso de lucha contra la corrupción y otros delitos graves relacionados como son el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos, aprobaremos en primera votación esa importante ley de reforma constitucional que nuestro país necesita para eliminar de raíz y prevenir estos actos delictuosos que enturbian la confianza en las instituciones y nuestras esperanzas de poder hacer de nuestro país un Perú mejor para todos. Gracias, señora Presidenta. Cinco en contra, seis abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el proyecto de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.